Música Ven, vengan tíos, vente rápido Que si, que te venga Bueno, hasta ahora Que tardí Lo que tarda de los de aquí Vale, que Yo mientras tanto, no se ustedes Yo trabajo esto Bocadilla para el pecho Eso es Es lo que tiene Porque está aquí toda la gente Perdón No he echado el botón Y ya está Yo también me he asustado La cañita Saca el pechino Voy por la cañita, vale La cañita Si, ya la cañita Aquí Vamos a tocar Vamos a tocar Y ahora Según la receta de mi abuelita Había que coger Hacíamos así Mojábamos Y ahora Soplábamos así En un fan Una prueba, eh Mira, jugada, eh ¡Vamos! Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Que yo he remojado He echado el botón de ella Te va a ponerse que hay un Maestro Trece Catorce Y la última ¿Cuál es la última? 15 Enseñaselo, cogelo Mónica y enseñaselo ¡Mónica! ¿Dónde va? Así y lo levanta en el círculo ¡Oh! ¡Así! ¡Así! Lo vamos a terminar y queramos dar un aplauso más fuerte Pero está bonito ¡Ay, cómo! ¿La qué? ¿La gata? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Un surullo? Espera, 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 espera Esto lo sé yo, esto lo sé yo Esto hay una cuerda Que va del azul al rojo Ahí estamos de acuerdo Y luego, si yo tiro del amarillo Lo levanto al azul Eso es porque hay una cuerda Mira, esto es así Porque hay una cuerda del azul al amarillo Con toda el boqueta del rojo Con toda el boqueta del rojo Que es al revés Yo lo pongo de revés Yo tiro esto aquí ¿Dónde anda? Tardini ¡Qué tardini! ¡Qué tardini! ¡Shh! Que yo me he portado bien Sí, yo no he tocado nada Que hay muchos ríos ahora Pero no se ve por qué No hay una cuerda del rojo Que sí, que yo me he portado bien Y yo no he tocado nada ¡Vamos a verlo! Así se va a terminar ¡Que no he tocado nada! Y ahora la garita está bien perfecta Entonces Vamos a ver Esto no me puede hacer así ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Que lo que tiene que hacer es desaparecer Son los folluelos ¡Tiradlo! Rodrigo Tenéis que tener cuidado No te vayas a tirar Como anda allí ¡Adiós! ¡Adiós! Al frío que nunca hay Al fin Llegó La amarga despedida ¡Adiós! Pero al fin ¡Adiós! 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 Amén